Ya puedo hacer vlogs Ya puedo hacer vlogs Ya puedo hacer vlogs Uy, ¿qué dice? Entrar por puerta giratoria Bueno, vamos a la puerta giratoria Puerta giratoria Y... ¿Es en serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo hace 8 horas grabando ¡Ah! O sea que ya arrancamos un montón bien ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos una vez más al programa Competencia de sapos ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes a todos, venimos con mi familia y con mi primo a Sierra de la Ventana, nos estábamos por morir y quedar sin oxígeno a 9000 metros de altura, ya no tengo aire para hablar, nos pasamos toda la mañana sacando fotos, muy lindo el lugar, muy lindo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!